Es fuerte, ¿no? Porque tienes que lidiar con toda la carga que estás acá, con tus problemas emocionales, con tus problemas de tus papeles, de tu proceso. Y también, muy aparte de que eres interna, también tienes que hacer el rol de madre que estás acá en el penal, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.